La Iglesia Ortodoxa de Kiev No me toméis por loca, ¿vale? Pero sé reconocer a las personas por su olor. ¿Sabéis la típica coña esa que os hacen los colegas que llegan por detrás, os tapan los ojos y vosotros tenéis que adivinar quién es? Pues conmigo no funciona. No sé por qué, yo huelo a la gente y solo con olerla ya sé quién es. Tengo un sexto sentido. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues resulta que yo tuve un canal, lo abandoné y en él dejé dos vídeos subidos en los que hablaba de palabras de mi tierra, de Extremadura. Extremadura son dos, Cáceres y Badajoz. Y es que no nos damos cuenta de la riqueza lingüística que tenemos. Yo, como extremeño de pueblo que soy, no es que sea más... Entre unas cosas y otras salió a la luz la expresión de montar un pollo. Y claro, mi mente de mayorista pensó, ¿cómo sería esa expresión de manera literal? Oiga, eso no se puede hacer. El caso es que con el tema de las expresiones me puse a pensar de que podía ir mi próximo... El caso es que es difícil de hacer. ¡Hey! El caso es que con el tema de las expresiones me puse. El caso es que con el tema de las expresiones me puse línea la expresión de las expresiones en abajo Es que con la expresión de las expresiones me puse va a tomar vuicendas de las expresiones Products.